Hola, mi nombre es Silvina Anfuso y estoy como candidata para las elecciones del 13 de agosto como parlamentaria del Mercosur por el Partido Libres del Sur, la lista 40, la lista que es azul y roja. Para nosotros el Parla Sur es una posibilidad para pensar una estrategia regional que tenga que ver con la situación económica internacional, poder tener un fortalecimiento de lo que es el Mercosur, poder ampliarlo. Y bueno, dentro de esta agenda ir fortaleciendo las economías regionales en el marco de la globalización. Pero no solamente hay que pensar el desarrollo económico y el fortalecimiento estratégico latinoamericano, sino que además necesitamos incorporar en la agenda todo lo que tenga que ver con el cambio climático, que es un tema que tenemos establecido para la agenda del 2030, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, es una agenda que tenemos que cumplir y esa agenda la tenemos que hacer de manera integral, con una estrategia en común para poder buscar los financiamientos adecuados, que consoliden la participación democrática, las instituciones sólidas, el cuidado del agua, el desarrollo económico, la equidad de género, siempre con inclusión social. Y bueno, creo que esos desafíos los tenemos que hacer de manera regional, por eso nuestras propuestas están orientadas al fortalecimiento de una estrategia latinoamericana que busque principalmente mitigar las situaciones vinculadas al cambio climático que hoy estamos atravesando en el mundo. Bueno, respecto a la explotación de los recursos naturales, hoy es una realidad, digamos que esto ocurre para el desarrollo de las economías. Lo que nosotros pensamos es que eso no puede desarrollarse sin una medición adecuada del impacto ambiental que cualquier producción económica genere, que tiene que tener la licencia social y el consenso social en el caso de que se vaya a desarrollar y por supuesto que esa explotación que vaya a ocurrir tiene que ser para el desarrollo económico del país y de la región y no para que algunos pocos empresarios o multinacionales se beneficien de nuestros recursos para su enriquecimiento y por supuesto la consecuencia del empobrecimiento de nuestras tierras. Es decir, que la explotación de los recursos naturales es una realidad que te permite el desarrollo económico, pero tiene que ser por supuesto con instituciones sólidas, sin corrupción, con control social, con licencia social principalmente y siempre teniendo la mirada de que el impacto ambiental sea dentro de los estándares permitidos para que no afectemos el desarrollo de las generaciones futuras y por supuesto el cuidado del mundo en el que habitamos hoy. Bueno, creo que en materia de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, siempre hay que revertir una situación que tenemos en Argentina y en América Latina que es el crecimiento del trabajo informal, o sea, lamentablemente el trabajo no registrado que genera la pérdida de muchísimos derechos conquistados históricamente es algo que necesariamente tenemos que revertir, eso tiene que estar como prioridad en la agenda política nacional y regional, tiene que ver con los derechos humanos también conseguidos durante la lucha de muchísimos años, por lo tanto cualquier tipo de estrategia en relación a pensar a los trabajadores y trabajadoras tiene que estar en ese sentido, nos oponemos a cualquier forma de flexibilización laboral que atente contra los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en relación a la comunicación es fundamental la democratización y promover la participación de la gente, la verdad que la comunicación tiene que ser un instrumento para consolidar las democracias, para promover la opinión pública, para saber cuáles son la agenda de los barrios, la agenda de la gente, para que sea agenda de la política, ¿no? Y en eso los medios de comunicación cumplen un rol muy importante y hay que fortalecerlos para que los medios estén al servicio de la gente y de la comunidad y no de algunos intereses sectoriales, es decir, que es estratégico pensar para la ampliación de la democracia, el fortalecimiento de la democracia, para que realmente podamos construir una agenda que nazca desde el pueblo, desde las necesidades concretas de los vecinos y las vecinas, que la comunicación tenga el lugar de prioridad que tiene que tener y mucho más en estos tiempos donde, bueno, vivimos en la era de la comunicación y creemos que podemos lograr muchísimas cosas si se fortalecen las redes de comunicación comunitarias. Y para agregar que llevamos como candidato a presidente a Jesús, Jesús Escobar, que es de Libres del Sur, él es un compañero de Neuquén, que, bueno, que fue diputado, fue funcionario en materia de derechos humanos y de los derechos de la niñez y la adolescencia, fue constituyente en Neuquén y nuestra candidata a vicepresidenta es una compañera joven de 32 años, marianela, feminista, que tiene toda la frescura que necesita la política en estos tiempos. Como candidato a diputado nacional va Adrián Bonada, que también es coordinador de los barrios, que se nutrió y se formó en la política a partir de conocer la realidad de las poblaciones que han estado más postergadas o con muchas adversidades producto de la pobreza que vivimos en América Latina, que, bueno, que la lista que lleva Libres del Sur es una lista que representa a los intereses del pueblo, que no hay intereses ni hay empleados de ninguna empresa como podemos encontrar en otras expresiones políticas con sus candidatos a presidente. Jesús milita en esta organización desde que era muy joven y, bueno, siempre lo ha hecho con mucha humildad, con mucho compromiso, con mucha solidaridad, manteniendo la coherencia. Así es que creemos que, bueno, que nos merecemos una representación política popular y, bueno, la lista donde llevamos a Jesús como presidente, que es la nuestra, la de Libres del Sur, estamos seguros y seguras que es una opción popular.